Primero que nada, Luisa, antes de empezar con este video, ¿cómo vamos a saludar en este canal? ¡Hola a todos! ¿Cómo? ¡Hola, tíos! ¡No! ¡Hola, mis persanitos! ¡Hola, nubecitas! ¡Hola, luchitos! ¡Elochini! ¡No! Tentenme un jorobadito. Sí, literal. Vamos a decir, hola a todos, ¿cómo están? Al mismo tiempo decimos, hola, ¿cómo están? ¡Hola, no sé! ¡Hola, ¿cómo están? Tíos, tíos, tíos. Estuvo rara esa intro, estuvo rara. Amigos, ¿qué les parece esta mezcla de este canal de Keninis y Luchitos? Obviamente, aquí hay más Keninis. No, hay más Luchitos. Somos 4 millones. ¿Y tú? ¿Y tú? Pero los míos nunca se les suscriben. Ya me decítenlo ya que somos Keninis de corazón, porque los Keninis de corazón no se les suscriben. No se les suscriben de mi canal, somos 4 millones. Amigos, Luchitos, Keninis, como ustedes se quieran llamar, como se quieran nombrar en este canal, son libres. Este es un canal libre de nombres. Aquí se llaman como quieran. Esto ya habla. La verdad es que no tenemos un guión, no hay nada estructurado. Esto es libre, esto es... Si ven a la noche muy apagada es porque la acabo de levantar. Estaba dormida porque se levanta a las 5 de la mañana para ir a la escuela. Así que yo voy a hablar más, ¿ok? Amigos, anteriormente habíamos hecho 3 colaboraciones, pero queremos algo más grande, más especial. Más familia, más familia, más familia. Nosotros queremos salir de México, queremos salir para Egipto, queremos entrar a París, queremos conocer Japón. Queremos estar en todos los lugares de mundo. En todos, nos vamos a enseñar a hablar todos los idiomas para entrar a sus corazones y a su casa. ¿Sabes inglés? Yes, my English is so very good. Could you tell me something in English? No, you can understand me. No sé qué dijiste, pero bueno, vale. Como ustedes saben, ya está el logo, ya está el banner y demás cositas, ya subimos una foto a nuestros Instagram, o sea, presentando como este proyecto de tipo, pero aún no les hemos mostrado la intro. ¡Hay que mostrarles la intro! Yo opino que se las mostremos hasta que subamos el primer video. No, Jenelita, ya que la vean, que ya ellos son nuestra familia, hermana, tienen que saber... Con la familia espera. Esperé a conocer a Mariana un mes, porque yo me fui a Tijuana, entonces la familia espera, o sea, la mostramos. Hay que mostrarles. Si quieren que les mostremos la intro en este momento, le tienen que dar like a ese video, si no, no. Lo vamos a esperar, a ver, 5 segundos, 5 segundos. Ok, ya. Amigos, oigan, si les gustó la intro, también denle like a este video, coméntenos aquí abajito, porque tenemos muchas ideas para ustedes, muchos retos, muchos tags, aquí va a haber de todo. ¡24 horas! A veces les encantan los 24 horas, pero bueno, ustedes comenten en este momento qué les gustaría ver en este canal, y nosotros vamos a tomar en cuenta todos sus comentarios. Todas sus ideas, todos, todos, todo. Sí, todo. Como se dan cuenta, dice Team Oz, la primera idea era hermanas Oz, porque pues, hermanas. Hermanas Oz, quería Oz, Eloisa Oz, Ozuna Oz, o sea, sí. Pero la verdad pensamos a futuro, y decidimos que no le pondríamos hermanas Oz, porque como ustedes saben, nuestro equipo es demasiado, demasiado, demasiado grande, tanto como los de la música, como el Team Kenini, en fin. Entonces, muy probablemente, o no sabemos, o puede pasar, o no sé, podamos meter a personitas a este canal. Entonces, por eso decimos no ponerle como hermanas Oz, sino como un Team Oz. Porque todas las personas que trabajan con nosotros, que son nuestra familia, que nos ayudan, nos apoyan, se vuelven Oz automáticamente. Por ejemplo, esta intro la hizo Kid Cryo, y la música la hizo EOSIT. ¿No ves, Ale? Yo opino que la noche debería de ser cantante con ese EOSIT que se aventó. EOSIT. No, o sea, hermana, hermana, si tú no sabes, hermana, es así. A ver, EOSIT. Te gustaría cantar, te gustaría cantar. Ay, yo quisiera cantar. Coméntale, caballito, se nos hará que sacar una canción. Yo opino que sí, estaría padre. ¿Qué ninis? Los chitos. ¿Qué ninis? Los chitos. ¿Qué ninis? Los chitos. ¿Qué ninis? Los chitos. Los chitos. ¡Tome pedo! ¡Tome todo! Pero bueno, como les habíamos contado, nuestro equipo es súper, súper grande. Por ejemplo, está Mi Glam, que es toda una diva, toda una chistosa. Imaginen que estuviera aquí. Ya sea, sería como mi amor. Hola, mi amor. It's me, Ana Mi Glam. También está Ana, que es la que nos centra, la que nos dice no hagan tonteras. También está Pesanito, que lo amamos, que nos da más fotos, que es muy creativo, muy divertido. Está en todo el equipo de música, están demasiadas, demasiadas personas que... Algún día sí nos aburrimos, hermanas, y me enfado de tío. Te enfadas de mí. Te enfadas de mí, lucha. Te traemos a más personas. Porque esto queremos que sea un ambiente divertido. Un ambiente sano, pero divertido. Chido. Chido. Espero les haya gustado demasiado esa noticia, tanto como a nosotros. La verdad, este canal va a estar súper, súper padre. Les invito a suscriptirse, porque cuando lleguemos al millón, les tuvimos una sorpresa increíble. Juntas. Hermanuki. Obviamente, ese no va a ser nuestro fondo. Este es como un fondo... Es de La Locha, por cierto. Ajá, es mi fondo. Tenemos una idea súper padre, como que algo de las dos, algo como que cool. Ajá, cool. Pero todavía no se los quiero mostrar. Está en proceso aquí atrás de nosotros. Así que si lo quieren ver, sigan viendo. Esa era chido, ¿verdad? O sea, una mitad como que un fondo rosa y la bolsa... Toda la sorpresa. Pero bueno, ya saben que los queremos muchísimo, muchísimo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en 3 y 2, 1. No estamos en tu canal, Ocha. No. Pero dijiste 3, 2, 1, el 3, 2, 1 es mío. Así que yo hice... Ok, ok, alright. ¿Y cómo nos vamos a despedir? Esto es muy raro. No sabemos cómo despedirnos, chao. Adiós. No sabemos cómo despedirnos, chao. No. ¡Activation, activation! No crean que estoy alta, sino que estoy en un machito. Y no crean que estoy chaparra, sino que estoy en un silloncito. Están muy apagadas, muy... Es que tengo un sueño, mando así. La noche que lo veo. Uy. ¡No! ¡Qué buen regalo! Manayulo 20-20. Así es, agradecen los regalos. Así cuida las cosas, igual. No, yo lo veo. La cosa es como joder. Nosotros vamos a una perrita que se llamaba Bosada. Escúchenme. Vamos a una perrita que se llamaba Bosada también. Estaba de la calle, pero nosotros la íbamos de comer. Y estaba enferma de frente de su colita y tenía muchas hembras. Le íbamos a operar, pero mi abuelita se la llevó a ti. Nosotros la queríamos operar y íbamos a operar para... Para... Para mi abuela, yo no. Que mi abuela, yo no. ¿Qué? Ese perro, ahorita. ¿Qué? Es que neta me estresa tanto ese perro. Siempre que estamos grabando está el mínimo perreo. ¿Por qué no se escucha? Está en seguidas. Ese perro es en seguidas. ¡Ya quiero pasear! Sigue nadando. Ay, no. Ven, ven, ven. Ay, no. oni. T'lls. tunelitoit. Hombre Hipos.